Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos de vuelta Como estáis viendo que gente Con lejos encontramos Y aquí por las calles de los saltos Y mucho ojo porque Estamos aquí en una carrera muy random En la cual Hay tropecientos mil trillones de saltos Dani, cae bien, por favor Vale, vale, bueno Dentro de lo que cabe no está mal Bueno chicos, por lo dicho Es una carrera llena de saltos Increíblemente largos y grandes Y bueno, a ver Ese salto tampoco es que Haya sido un salto de De punta a punta del mapa, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que Va a haber saltos bastante tochos Así que vamos a intentar hacer Esta carrera lo mejor posible, chicos Vale, ojo, se viene, se viene ¿Por qué cojo? Me ha explotado algo en la cara, tío Vale chicos, a ver Tenemos un pequeño problema Y es que Vale, no podemos dejar que pase nadie No, mierda Ha pasado, ha pasado, ha pasado Vale, a ver, a ver, a ver Vamos Dime que puedo No, no puedo salir de aquí, tío Mierda, mierda grande, tío Mierda grande, mierda grande La he cagado, la he cagado bien caga, chicos La he cagado bien caga Porque tenía que saltar con el impulso de los turbos Y no con el impulso de mí mismo Vale, a ver, vamos Vamos, vamos, vamos Nos guardamos este Y saltamos Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Tranquilidad, chicos Ay, 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 me voy a pasar Ah, no, voy bien, voy perfecto, voy perfecto Mucho mal, vaya salto más perfecto, por favor Vale, chicos, bien Vamos cuartos Tengo este tío aquí detrás Que me da a mí que me quiere reventar En primer momento Llámame loco Pero me da a mí que me quiere reventar, ¿sabes? Vale, a ver Ojo porque vamos terceros Tengo C4 Y la verdad es que tengo bastante ¡Ostras! Vale, vale, perfecto, chicos Nos ponemos en primera posición No sé ni cómo, ni por qué, ni cuándo Pero el caso es que nos hemos puesto primero ¿Cómo me he puesto primero tan rápido, tío? No lo entiendo Vale, chicos Ojo porque creo que se viene el salto mega grande, ¿eh? Sí, sí, sí Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene ¡Vamos, chaval, por favor! Vale, chicos, bien, 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 bien Dime que lo consigo Uy, 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 uy No voy a llegar Vale, sí que llego, sí que llego, sí que llego ¡Uf, al límite! Vale Volvemos a saltar por aquí Vámonos Lo mejor de todo es que hay 200.000 coches que me están siguiendo Nos flotes Vale, bien, 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 chicos Bien, vale Vamos primero Y estamos ya en la segunda vuelta No está mal, no está mal Pues nada, chicos Vamos a intentar ganar la carrera A ver si lo conseguimos De momento vamos bien Dentro de lo que cabe con nuestro super Pegasus o serie Aquí por estas calles Oye, ¿por qué hay más? Más aparcamientos para Minus Válido Que para gente normal Mirad O sea, no lo entiendo A ver, no hay más Pero casi, casi, ¿eh? O sea, por favor Parece que la ciudad de los santos Hay demasiado Minus Válido ¿Qué pasa aquí, tío? No lo entiendo Vale, chicos, vamos Ok Pues nada Aquí estamos Me sigo un señor que se llama ¿Qué? Pero no le veo yo mucha impitud de pillarme, ¿eh? La verdad es que Me da a mí que le voy a meter un buen palizote Ojo, si viene salto épico Uy, chaval, perfecto Ojo con la palmera Uy, chaval Le he pasado el límite, por favor Qué bien Ah, chicos, bien, bien Lo estamos haciendo excesivamente bien Esta carrera, la verdad O sea, nos está saliendo bastante, bastante Aguesome Y eso me agrada bastante Ahora lo metemos por aquí Vámonos Pillamos todos los turbos del mundo entero Vámonos que nos vamos Vale, hop Saltamos Ahí estamos Perfectísimo, chicos Lo estamos haciendo de 10, compañeros De 10 Pues nada El señor Enrique Ah, que va, tío, está lejísimo Vale, chicos, esto es nuestro, ¿eh? Esto es más que nuestro Nos hemos marcado un carrerote Que flipa La hemos cagado en el salto de antes Cuando nos quedamos ahí en el puente Atrapados Atrapados Pero el caso es que Después reaparecimos Y lo hicimos todo perfecto Vale, ojo, señor, chaval Ese señor Ese señor casi le cuesta caro Ir mirando el móvil Vale, por aquí, por allá Pim, pum Ok Y es que en realidad Ir mirando el móvil por la calle Es peligroso, tío O sea, en cualquier momento Te va a atropellar a alguien No te das cuenta, ¿sabes? Bueno, en fin Ostras, chaval, un coche volando Vale, ojo, ojo Ojo Vale, 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 vale ¿Me la juego? ¿Queréis que me la juegue? Mire, mire, mire Vais a ver algo en planto épico Mirad ¡Ojo! Vale, no, no ha salido bien No ha salido bien Vale, chicos, a ver Ahora fuera tontina Vamos a hacerlo bien Porque si no Me van a pillar Y se me va a quedar Una cara tonto que flipas Vale Sigo primero, sigo primero Tranquilidad A ver, chicos Pero ahora no nos lo vamos a jugar Obviamente Ahora no podemos jugárnosla en la vida Vamos, vamos, vamos 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 Ahí, ahí, ahí Así me gusta Ay, 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 ay Dime que llego, por favor Yo creo que sí Sí, sí Al límite Ahí saltamos Ahí está Y ahora sí que sí me la juego Ahí está, chaval Bueno, chicos Esto ha sido todo Finalmente hemos conseguido GetNest Una cara bastante guay, la verdad Así que nada, pues sí Dejad un pedazo de like Por favor, si os ha gustado Seguidme por Twitter Por Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau